Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El Gobierno del Estado de Querétaro, a través del Instituto Querétano de Cultura y las Artes y el Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, convoca al séptimo Premio Nacional de Novela Negra. La fecha límite para la admisión de las propuestas es el viernes 22 de febrero. Se otorgará un premio de 50.000 pesos a la obra ganadora. Participa, leer es muy importante.